Dr. Batman-Bajo Amistad Snow Live Streaming Destiny 2, Dr. Batman en Destiny 2 de la Amistad Parte 1 Quiero ver eso después Está bien picoso esa madre Hola a todos y amistad y la buena Me trae bastantes recuerdos Yo empecé hace muchos años a streamear con este juego No, yo empecé hace muchos años Se está repitiendo Sí, yo empecé hace muchos años con este título Y la verdad es que me trae recuerdos A veces buenos, a veces malos Quisiera Quisiera no Según, 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 a mí no me consta, según Viene el final ya de Destiny Espero que sea cierto antes de que salga un Destiny 3 Me sorprende porque cuando conecté la consola Se recuperé mis guardianes Mis tres guardianes Se quedaron al máximo en ese entonces El clan que teníamos en ese entonces O sea, es un verbo O sea, eso seguramente es desde Destiny 1 O sea, se llama legado El Jardín Negro Todos los tiempos 2015, carna O sea Dios mío 2015 La bóveda Ah, qué buenos tiempos El Victor Todavía le hablo a algunos El Casey Tu golosita Jamás lo voy a olvidar 2015, carna Hace cuánto, o sea Casi diez años Aquí fue cuando En esta fue cuando conocí a Moreno Y cuando conocí a el Casey No manches La casa de los lobos Esta sí, hubo una que Esta me la menté solo Para poder conseguir un logro especial Estuvo bien perra Que si yo vi a los ancianos Mira Me acordaba que el actor Había jugado un tiempo también El Taken King Me acuerdo que En ese entonces Estaba ya por terminar La facultad Y Me gasté todo mi dinero En la edición De lujo De colección No sé qué Dorada Con trajes Y la madre Qué buenos tiempos A la verga 31 de diciembre De 1969 El Jeffra El Rola Silva Un saludo Un saludo los nidos creo el testigo el artífice de nuestro primer colapso está aquí solíamos creer que era la fuerza conocida como oscuridad pero el testigo se reveló es una entidad que usa la oscuridad contra nosotros habló a través de nuestros espectros y nos ofreció salvarnos y nos sometíamos a él nos negamos aunque no entendemos sus verdaderas intenciones debemos asumir que busca terminar lo que inició durante nuestro colapso nuestra interesa se puso a prueba cuando sabathun diosa del engaño suplantó uno de nuestros principales guardianes osiris logró acceder a nuestros secretos pero a su vez osiris pudo saberlos de ella sabathun se reveló contra el testigo y escondió en neptuno la que tal vez sea nuestra única forma de derrotarlo ahora el antiguo emperador cabal calus y sus naves lealistas se unieron al ataque del testigo contra la tierra pero encontramos aliados inesperados la hija de calus la emperatriz caiatul y mitrax el líder elixny de la casa de la luz nos unimos contra nuestro enemigo común ocurrió algo sin precedentes el viajero dejó la tierra para enfrentarse al testigo este conflicto estaba en marcha mucho antes de que existiéramos pero nosotros le pondremos fin como sea ya es el final el final del final porque siempre hay un final disque final son demasiado vanguardia todas las unidades mantengan al enemigo lejos del viajero a toda costa ah mira una mecánica la 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 que Ah, ya ellos armuelas. ¿Qué es eso? El testigo. Ah, la reina ha sido viva. Sea lo que sea, tenemos que eliminarlo. ¡Aquí me manda! ¡Qué dios! ¡¿Qué dios en este sector?! ¡Tenemos que retroceder! ¡Baja la madre! Dicípulo, ya sabes qué debes hacer. ¿Encontraron el melón? No podemos enfrentarnos al enemigo ahora. No tenemos opción. Se acabó el tiempo. Osiris. No mueras. O sea, sí, ese es el de la temporada nueva, pero... ¿Y lo demás? Porque se supone que hay contenido gratis, ¿no? O sea, él decía que era free. Guardián, ayuda a Osiris a llegar al velo antes que Kalos. Y por favor, déjate cerca de él. Ya no le quedan las vidas. ¡Suscríbete al canal! San, san, san. Desbloqueo esto. ¡Ah, la bestia! Soy un mamón. Creo que tengo la armadura de... ¿De puta? las armaduras baneadas ¿qué estaba armando? mira si tengo la de Osiris jaja me gustan más los pulsos ¿qué te hará no? ok ¿me respetaron todo esto? wow se ve bastante bien el testigo envió a Calus a buscar algo que está oculto aquí guardián no me esperaba tener compañía Calus va tras un artefacto en Neptuno el velo buenas estoy ideando un plan para detenerlo ¿qué onda? por el momento ábrete paso por la nave ¿qué haciendo? bienvenido estamos aquí dando un ratillo el Destiny Destiny 2 recuperando me sorprende tengo desde hace mucho tiempo que no jugaba ando viendo ahora que podemos pues que se puede jugar según ya esto va a ser el final me sorprende todo lo que tenía salió el legado y todo lo que se hizo no manches 2015 o sea casi casi jugando desde el año 1 necesitas ayuda en la misión en la misión ah pues si gustas unirte pero te digo que no no creo que todavía es la historia es la historia principal o sea es el el primer momento creo la pusiste en leyenda o normal está en normal ¿what? o sea me sacó el pinche juego ¿por qué se le han? si quieres cambiala a leyenda y te ayudo para que subas de luz rápido rápido va no suena a mala idea rojito 59 almohadilla 0698 ahí está mid de bundie va más o menos un segundito ¿qué chido? ¿cómo hiciste para que lea los comentarios jajaja? no sé cuando empecé el stream me apareció esa opción de que lectura yo de que bueno creo que no lo tengo a ver vanguardia gambito leyendas crisola te juro que ya no sé ni qué verga se hace déjame ver si 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 te puedo agregar playstation ¿estás conectado justo ahora? tienes que ir donde dice amigos arriba ya y luego jugadores administrar invitaciones ok supongo que ok ahora ya te busco ¿me dijiste? que era ¿cómo? ahora donde dice administrar invitaciones y pones mid si es rojito 59 rojito 59 almohadilla 0698 rojito 59 almohadilla 0698 0698 0698 ¿qué tal? tienes que ponerlo ahí donde dice buscar jugadores sí no no sí te estoy buscando por el nombre de Bungie pero sí 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 es así 0698 segundo listo te envié solicitos de amistad si existen si eres tú ah mamalón pues si quieres mejor yo me uno a ti ajá me uno a ti ah ya sé cuál es el problema ya sé por qué me secó ah ya sé por qué no puedo es que no no tú tienes que mandarla yo ya la terminé ok no ya sé qué pasó es que no no tengo plus ese es el detalle ah qué güey no no tengo plus es por eso que animal allá valió pito sí ah sorry viejón no no fue mi intención de veras sí sí tenía la intención de unirme la neta pero te digo que no 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 contaba con eso chale o sea si puedes hacerla pero vas a tener que pasarla solo sí no 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 pues supongo que hacer la campaña pero no me acuerdo con cuál quizás te saco por un error de internet puede ser que sí eso o que no he pagado la campaña ya estás en tu play 5 sí ya qué onda bro qué rollo hola igual aunque no hayas pagado te deja jugar la primera misión la neta no sé qué tanta mierda le han metido a este juego ah bueno trataré trataré no te prometo nada trataré de ver si consigo este no dinero es que acaba de salir la temporada que según es la temporada final no me consta pero no sé me dio curiosidad sinceramente se fue como por qué no cerremos el trato siendo muy honesto a mí me gusta mucho Destiny lamentablemente pues te cobran por todo y todo es muy complicado queda un DLC más y ya acaba el juego todavía no es la temporada final no manches me estafaron todavía no es la final la madre se ve bonito en PlayStation 4 según yo casi lo platiné si no es que sí lo platiné la neta no me acuerdo remates remates ese derrame me gustaba un chingo pirotecnia qué erguido qué buenos recuerdos qué buenos recuerdos sí, no te digo se me antojó digo pero no sé a dónde de verga sí creo que hay muchas cosas que hacer creo que la otra sería borrar un personaje e iniciarlo desde cero para guardar toda la historia no sé vergas tengo un putazo de años que no venía aquí eres nueva luz así que no valdría la pena ok entonces reiniciar no este güey te vendía mierda sí no ha cambiado ok aparte perderías las cosas viejas que haya conseguido y algunas sí son exclusivas que ya no se consiguen ok ok oh este de palomitas me gustaba un vergo eso lo puedes reclamar es gratis todo no 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 mames qué chido todo oh 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 carnal gracias eso es un caca lo que no te dejé tocar es porque tienes el inventario lleno lleno ok eso no eso no es una vez son dos naves a ver son dos es que ya no Los mejores criptógrafos nunca son conocidos por nombre. Solo por la calidad de su trabajo. Te recomiendo desmontar las naves moradas y colibríes también. Ok. El mundo está cambiando. Debes estar listo para adaptarte. Igual no todos, pero sí la gran mayoría para tener espacio. Dorado, bien. Puede ser una... Puede ser una excelente opción. Sí, pues muchas cosas de estas me costó farmear horas. Incluso años. O sea, creo que en Destiny 1 fácil. Fácil, sin pedos. Junté como... La desincripción a veces puede romperte el corazón. Más de 600 horas. Así, un putazo de tiempo. Tiempos bestiales. En Destiny 1 tengo más de 600 horas. Y en Destiny 2... Puta, también como otras... Más de 800, 600 cigarros. No cabe duda de que esta guerra es una complicación. Ahora el juego literal está más fácil que cuando salió. No tienes que invertirle demasiado tiempo para conseguirlo. Bendito Dios. Sí, porque yo me acuerdo que neta, había que meterle un chingo de tiempo. No solo tiempo. O sea, era tiempo, dinero, esfuerzo. O sea, era muy difícil. O sea, era muy difícil. Era pesado. Ah, una escoperra. Las circunstancias cambian. Pero la información siempre permanece. Esas armas que tienes mejor guárdalas en el depósite porque están caducadas. Ah. ¿Todas? ¿No puedo ser... ¿Ninguna? Ah. ¿Comenzamos entonces? Solo las moradas porque están caducadas. O sea, no las vas a poder subir de luz. Ah, ok. Ya, 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 ya. Las guardo. Es que, no te miento, según yo. Y si está guardado, tengo un vergo de mierda aquí adentro. Sí, a huevo. Tengo un vergo de mierda aquí adentro. ¿Hay guardado infinito? O sea... Es en el del alado. Ahí solo compras las cosas viejas. Ah. ¿Aquí no? Ah, ya, ya, ya. Vergas. Te digo que tengo bien lleno esta mamada. Tengo un vergo de exóticas. O sea... Vergas. De mis tres guardianes. A la mierda. Yo que tú borró todo eso que está caducado. O sea que ya valió pinga, la verdad. Ser todo lo dorado, dices, ¿no? Yo que yo... Qué triste Ok, eso significa que ya no se puede subir Wow O sea, literal, no tienes idea De lo mucho que guardé todo esto Tiempo, dinero, esfuerzo No sé, llámalo como quieras Se siente extraño Vergas Es un vergo Si tranqui, cuando volví al juego me pasó lo mismo Vergas Entonces te pasó igual Lo dejaste y volviste Casi es todo lo que nos pasa Es que yo creo que Yo dejé de jugar Cuando salió la expansión de la bóveda Con los Taur Este, con los Tau Me acuerdo que Que te explicaban de que eran las mismas tres misiones Pero una en el pasado, una en el presente y una en el futuro Y luego al final te enfrentabas al mismo Como Tauro, no me acuerdo cómo se llamaba Que es el robot que sale ahí en la bóveda Cuando se fue el leviatán Como por un año Y después volví con renegados ¿Renegados? No sé cuándo No sé cuándo fue renegados Son un vergo de armas El leviatán era la nave de Kalus y renegados Fue el DLC cuando muere Kaide Ah, ok No, no, no Entonces no he jugado desde ahí Tengo que yo me fui Me salí despuesito de cuando pasó lo de Tengo que lo de los Tau Lo de las máquinas Y no sé qué Regresó Siris y todo ese pedo Ahí yo lo dejé de jugar Yo creo que hace como unos Cuatro años tal vez No sé cuándo fue Es un vergo de mierda Que lastima que no tengas plus Y no te ayudaba a subir rápido de luz Así no batallas después jugando solo Va, va, va Muchas gracias viejón Pues igual Voy a ver si puedo conseguir Aunque sea un mesecillo Y a ver qué rollo O sea, para darle así como que Entre comillas Tranqui O sea, para darle así como que Estas son De una Sí, no, esto ya ni siquiera existe Es como una reliquia a lo gris Literal no te lo dan Aunque hagas nuevo personaje Ah, ok Sí, pues es cero Sí, de hecho las guardo por O sea, son de leche, cero Borré las de todos los otros campeones Menos esto, porque la verdad Así fue cuando empecé Y no las quise borrar Me dio sentimiento Mira Carnal, estás vivo Bueno Sé que usarás esto bien Hambre de noticias En crisol Oye, pero ¿Y en el PvP Si te afecta? ¿La luz? Según yo No, no O sea Esto es un árbol ¿Esto es un árbol y luego? ¡Wiii! ¡Ja, ja! ¡Ah, güeo! Ahí me mamaba hacer eso Ah, Skyden, ¿no? Solamente afecta en Osiris y estandarte de hierro Aunque estaba viendo que en esta nueva expansión Regresa Kate O sea, va a regresar el vato Oui, son completos Eso es más que un nombre Y su vida ¿Qué? ¿Qué? Parece que sí Pero no vuelve como tal Es como si su espíritu estuviera en el viajero Y nosotros entramos a por el testigo Ok Obténlo ya Obténlo ya Obténlo ya Paga, perra La reina bruja O sea, ¿todo esto me lo he perdido? Pues no es tanto O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Qué? Son como Como 4 años, más o menos De expansiones ¿Cada cuándo salen expansiones? Todavía salen cada 6 meses Ah, qué triste Fíjate que sí tenía plus en diciembre Pero no lo cambié Vamos a empezar Ah, trae el examen Salen cada 1 año y medio, más o menos Cada año y medio, a la piste Lo que salen cada 2 meses Son las temporadas Ok Ah, ok Temporadas Ok Sí, pues ya vi que Son 21 temporadas En Chile, amigo No sé a dónde ir O sea Bueno Visitaré viejos conocidos Trae un traje Como de hace 400 años Van a decir Oiga, abuelo Pues vuelve a la misión Que estabas jugando Pero pásala en leyenda Te van a dar Muy buen equipamiento ¿No crees que muera mucho? Bienvenido a las pruebas De 100-14 ¿100-14 real? Viniste a participar En las pruebas De Osiris ¿No? Para convertirte En una espada De la luz Yo te ayudaré A lograrlo Este no es El crisol De Shax Amigo mío Los lobos De Saladino No se escuchan En mi arena Aquí Pelearán juntos O fracasarán Tenemos presión De todas partes Esto no es nada nuevo No nos paramos Sobre las murallas Para estar por encima De los demás Sino para cuidarlos Ahí es donde están Las mejores recompensas Pero es muy difícil Conseguirlas Sí, me imagino No me preocupo Todos los días Busco a los ayudantes Sí, me acuerdo que Veo a los héroes Entre nosotros Esos cabrones Estaban duros Como viajo Al Como Como No 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 Como 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 coño A ver Como viajo Al espacio Mantienes apretado El táctil Y sacas El espectro Ah Ok Ah, gracias Ok Hacia el abismo Ya después Le da al R1 Y pones destinos A ver Dejo este Ajá Destinos Va Tú eres la mamada Gracias Dijo ¿Cómo le doy? Ah No ¿Cómo le cambio La dificultad? Ah No me dejo Ponerlo en leyenda De la iniciar Y lo seleccionas Sí, mira No me deja Conectar A Destiny 2 Al parecer Me saca Carnal Tú estás Detestigo Le caigo ¿Tienes Buen internet? Estoy conectado Directamente Con el Ethernet O sea Está El móvil Directo Con el Ethernet Se vería mal El stream Por eso Se me hace Muy raro A la madre Me sacó A la Vierga Prueba de nuevo La otra es que estén muy llenos los servidores Pero no creo No creo que estén funcionando mal los servidores Está raro Sí Sí, sí Yo también ¿Será porque no tengo plus? No creo Sí Y no, no Deja Oye Oye ¿Y el stream se ve mal? No creo que sea por el plus Porque si el stream se ve mal Pues entonces también es por el internet El stream se ve normal Sí Te digo Eso me hace muy raro La otra sería Voy a cerrar el stream Y lo voy a volver a abrir A ver si Sí, yo creo que sí va a ser la opción Pues bueno Este Si me regalan Yo creo que unos cinco minutos Apago, enciendo Y luego otra vez ¿Va? No me tardo Ahorita vengo Gracias, Rojito ¿Te puedo decir Rojito? ¿O te tienes un nombre? No me tardo Ahorita vengo Gracias Yo creo que vamos a cortar un segundo Pues dime Rojo Rojo Suena bien Va, va, va Gracias Rojo No me tardo Nada No me tarda No me tardo Ahorita vengo No me tardo No me tardo Ahorita vengo Gracias por ver el video.